Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver las inquietudes que tuvieron para cortar el CD de la manera que les expliqué, para que ninguna persona más les pase lo mismo. Primero vamos a empezar con el CD. Hervimos agua caliente y lo pasamos a un recipiente o en la misma olla y ponemos el CD. Lo dejamos unos segundos y lo sacamos sin quemarnos. Yo lo saqué con esta pinza de cocina y luego lo secamos al CD. Ahora voy a cortar el CD con esta pinza para chapa y vemos que el CD se corta muy bien. Acá también le muestro cómo se cortaría el CD con una tijera que no tiene mucho filo y lo que me pasó a mí es que me costó mucho cortarlo y la película plateada se salió un poco. O sea que no quedó tan bien como cuando la cortamos con una tijera que tenga filo. Ahora le muestro cómo quedaría la película plateada del CD si lo cortamos sin llevarla al agua caliente. Ahí se puede notar que no queda muy bien y a medida que cortamos más el CD la película plateada se sale más. Y acá les muestro con un DVD cómo se cortaría con el agua caliente y cómo quedaría. Hacemos los mismos pasos que el CD. Y acá ven cómo el DVD no se les sale la película plateada pero se corta todo y la parte de adentro no queda muy bien. También les muestro cómo sería si no la llevamos al agua caliente y la verdad que queda peor. Se corta más el DVD y la película plateada se sale. Por eso yo con el CD es que hago todas las manualidades y con el DVD cuando tenemos que usarlo sin la película plateada. Gracias por ver el video. Si te gustó no te olvides de suscribirte, dale like y activar la campana.